hola chicos y chicas de youtube soy martín talón y hacen un nuevo video de minecraft y vamos a jugar a skywars y lo siento por no subir vídeos estas tres semanas creo es que tuve escritos y muchas cosas en la escuela y entonces no pude subir vídeo voy a estudiar y todo eso pero supongo que ahora cada una semana más o menos voy a poder subir un vídeo y si puedo voy a subir en cada tres días o cada dos y bueno acá les dejo con las partidas de skywars bueno ya estamos en las partidas de skywars en la primera partida y bueno vamos a jugarla que quedan 5 segundos para caer me he mezclado todo agarramos este cofre un poquito para aca bien más o menos asi un cofre como lo de cubecraft normales sin mucha cosa ojo los de cubecraft que no son overpower si estos son los cofres como los cofres que y debes tener algo de suerte para el token porque no me toca muy seguido un arco encantado pero bueno mmm le vamos a agarrar y hacer un poquito de agua por aqui por aqui vamos a llevar una flecha vamos a ver vamos a ver que hace este tipo no 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 que puede ser no no que puede ser no 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 menos no 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 hombre que perro soy casi me caigo casi me caigo vamos mas perro no le doy uno pensé que lo habia matado pará pero que lleva he hecho hack no 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 bien hay lucha me quedo una flecha y tenia como 500 no tampoco tanto pero tenia flecha hola tipo todo bien todo bien todo bien voy por aca aunque voy a perder en la lucha si le juego en la lucha bueno no lo voy a jugar ninguna lucha porque en el minecraft en el skyver no se juega en la lucha estoy diciendo cualquier cosa no se lo que digo hola todo bien no 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 aleja de la partida nunca confies en tu team ni que sea tu amigo eh bueno nos vemos en la segunda partida bueno ya estamos en la segunda partida acá esperando a que empiece y aprovecho para comentar que pronto si puedo voy a subir una serie que todos los vídeos lo digo y nunca lo hago que voy a llevar como dos semanas o tres semanas en prepararla buscar una semilla bueno que hay una semilla de minecraft porque si no puedo salir al patio de mi casa y está chiste malo que hay chiste malo, perdón tampoco, tampoco es mucho, me tocó un arco pero un poco, unas pocas flechas no está tan muy bien me dejé algún cofre, no creí oh, el amigo justo se fue no es que yo lo que tengo malo es que tardo mucho en acomodarme las cosas en el inventario y cuando ya voy a salir ya me están matando cinco negros lul y te youtube no 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 puede ser no puede ser no puede ser segunda partida y la última y hoy vamos a jugar la segunda partida de mineplex porque no se me pasa de mi cuecraft que nunca gano osea porque soy un jugador no se pueden haber muchos rumores muy bien muy bien bueno em vamos a tapar esa espada está buena no se no se para que dice donde es pero bueno no se le dice toma qué táctica y ahora viene y me pega ese uy yo sabía yo sabía ves como tenes que tener en cuenta todo porque se te abre el carajo en un momentito hola amigo hola amigo no están amigos eso creo abajo chau más o menos que no se como que en en geocraft no soy tan bueno pero acá si es como que no se es raro es como no está jugando en high pixel si que emoción no no que bien no 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 amigo no 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 ah adiós soy invisible bueno les digo adiós desde... nada bueno les digo adiós a todos espero que les den like que les haya gustado el video y y creo que no tengo que decir nada más tal vez que puedo ver el video el viernes pero bueno nos vemos en el siguiente video chau chau